Este es un chiste, ¿no? Que un muchacho de 18 años, pues, va con su papá, llega, oye, papá, ¿sabes qué? Dijo, mmm, ah, quiero hablar contigo, sí, mijo, dime, ¿qué pasó? Pues, quiero preguntarte si, ¿pero vas a ser bien en serio? Sí, cabrón, pues, ¿qué traes? Ya me estás sacado de onda, ¿no? Pues, es que, ah, te quiero preguntar, ¿pero vas a ser honesto? Y, oh, que la chingada, pues, ya, ya me estás todo preocupado, ¿qué rollo? Oye, papá, dijo, mmm, la verdad, papá, oh, cabrón, dime ya, oye, papá, dijo, yo soy adoptado, y dice, papá, ¿por qué? Sí, pues, dime, pues, es algo que traigo yo, todo preocupado, quiero que me digas la verdad, ay, hijo mío, hijo, bueno, ok, te voy a decir la verdad, ok. Bueno, dijo, mmm, pero, eso sí, es la primera vez y la última vez que te voy a decir, sí, papá, dime, pendejo, hijo, pero, mira, ¿sabes qué? Ah, tú crees que tu mamá y yo, si fuéramos a adoptar a alguien, ¿tú crees que fuéramos a agarrar al más feo y al más pendejo? No la chingues, cabrón, no eres adoptado. Que salida, no, turn around.